43 personas han muerto y 825 casos fueron notificados en el primer brote de cólera en Siria en 13 años. El mayor número de víctimas se registró en la provincia de Alepo, donde un total de 36 personas fallecieron y 519 casos fueron detectados. La India realizó una prueba exitosa de un misil balístico lanzado desde un submarino de propulsión nuclear e impactó en la zona del objetivo en la bahía de Bengala con una precisión muy alta. Adelantaron que todos los parámetros operacionales y tecnológicos del sistema armamentístico fueron aprobados. El director de la Orquesta Filarmónica de Gerson, Yuri Karpatenko, fue asesinado a manos del ejército ruso después de que éste denegase a participar en un concierto organizado por que Rusia se ha integrado. El Ministerio de Cultura de Ucrania ha denunciado el brutal asesinato del músico, a quien le dispararon en su propia casa. El asesinato de una niña de 12 años cuyo cuerpo apareció en el interior de una maleta en París podría estar vinculado con el tráfico de órganos. La niña volvía de su colegio a su casa cuando una mujer de 24 años la abordó, para así torturarla y asfixiarla. El infante habría sido degollada y violentada con cuchillos y otros objetos metálicos. Por el momento hay cuatro personas detenidas, dos hombres y dos mujeres. En las internacionales, Perla Gómez, RNN.